Doctor en familia, doctor en familia ¿Sabía usted que usted se puede quedar ciego o ciega para siempre por glaucoma? No nos cambien, hoy se va a enterar que el glaucoma le puede originar ceguera irreversible. Tenemos con nosotros un caso de una dama venezolana que ha acudido a uno de los consultorios, creo que ha acudido a la campaña de los miércoles en las Clínicas de la Luz a nuestro programa Luz para tus ojos. Les invito, todos los miércoles a partir de 2 de la tarde en los 7 locales de la Clínica de la Luz atendemos gratis a personas más de 50 años para diagnosticar y operar cataratas, glaucoma y problemas en la retina. Tenemos el Club de los Pacientes Diabéticos Si usted es diabético, venga con nosotros los miércoles a partir de 2 de la tarde le van a hacer un examen de fondo de ojo y le van a decir como usted es diabético hay problemas que hay que resolverlo pero a tiempo todo se resuelve bien. El glaucoma es una enfermedad que nos deja ciegos para siempre. Tenemos con nosotros, decía a la señora o señorita Glendis Córdoba 38 años de edad, de Venezuela que hace 8 meses sufre de glaucoma tiene una hermana operada de glaucoma o sea, hay parte de la familia con sanguínea que tiene glaucoma y en este momento tenemos con nosotros ¿Cómo está usted? Un gusto tenerlo acá su caso usted nos ha permitido previamente compartir con los amigos que vienen y que siguen este programa Bueno doctor, a mí me detectaron glaucoma hace 8 meses este yo estaba trabajando ¿Ya en el Perú o todavía en Venezuela? En Perú, yo tengo 5 años aquí en Perú ok este es triste queda sin visión perdí el ojo izquierdo ya lo veo Vamos a ver la huesa visual del ojo derecho de la señora la huesa visual solo ve objetos grandes y de cerca dice el ojo derecho ve solamente objetos nada más el ojo izquierdo solamente ve la mano o sea que usted no puede caminar solita por la calle No Hace 8 meses le diagnosticaron de glaucoma ¿Y qué tratamiento le dieron? Me mandaron unas gotas me confié en las gotas como podemos la glaucoma actúa rápido y de verdad me siento tan mal tengo dos hijos el cual quiero luchar seguir luchando por ellos No, pero tranquila vamos a preguntarle a su hermana usted fue operada de glaucoma Sí ¿También ya en el Perú? No en Venezuela ¿Usted también hace 5 años que llegó acá? No, no yo tengo hace un año que llegué aquí a Perú Cuéntenos ¿Qué cosas le hicieron? ¿Cuándo le dijeron que tenía glaucoma? ¿Y qué tratamiento aplicaron con usted? ¿Y usted está bien? Sí, sí yo tenía 19 años cuando me detectaron glaucoma en Venezuela este me operaron me pusieron filtro por lo menos yo por el ojo derecho veo borroso totalmente borroso pero sí puedo andar bien puedo andar tranquila sola ¿Le operaron los dos ojos? Los dos sí ¿Y un ojo está viendo borroso? Exacto ¿Y le ha dicho su oftalmólogo por qué está viendo borroso? porque ya lo operaron controlaron la presión me dijeron que como me colocaron filtro la tensión ocular no me sube me quedó en 6 y en 4 y ahí ya no la tensión ocular no me sube de hecho me operaron 5 veces ya no me sube la tensión ocular y quedó en 4 y en 6 quedó más no me subió de ahí más Bueno primera cosa que quiero que quede como una sugerencia como consejo como información que usted aplique para cuidar su salud visual si usted tiene un familiar con sanguíneo que tiene glaucoma y usted tiene más de 35 años tiene que hacerse sus exámenes de descarte para saber si usted también tiene glaucoma o no hermana menor con glaucoma hermana mayor con glaucoma la señora Gledis la señora Glendis perdóneme Glendis ella tiene en este momento 50 milímetros de presión en el ojito derecho es correcto lo ha visto el doctor Ioni Castañeda que él es el jefe del departamento de glaucoma de la clínica de la luz el día de ayer y hoy día le han estado evaluando 50 milímetros de presión la presión alta del ojo lo que hace es aplasta en el nervio óptico dentro del ojo lo aplasta los vasos que irrigan la cabeza del nervio óptico y lo matan las fibras del nervio óptico así termina las personas cuando se mueren las fibras del nervio óptico por aplastamiento por un efecto mecánico de la presión entonces la señora está en una emergencia lo tenemos que operar mañana o pasado como sea lo estamos preparando porque no baja con nada con pastillas con ampollas con gotas es más si la presión está más de 40 milímetros ninguna gota hace efecto ya porque como la presión está muy alta los vasos están cerrados y la gota no funciona el único camino para resolver el problema de la señora Glendis es cirugía de glaucoma el doctor Castañeda lo operará a la señora Glendis en la clínica de la luz le van a poner una válvula un tubo dentro del ojo con una bolsa fuera del ojo para que desagüe el humor acuoso que está en exceso para bajar la presión del ojito porque prácticamente el otro ojito lo ha perdido ¿le han operado de glaucoma o de algo en el ojo izquierdo? no me usaba pura gota entonces es lamentable que a veces por falta de información por temor a irse a un especialista y operarse por una cuestión económica las personas no acceden a tiempo hacer un diagnóstico preciso y oportuno para que reciban tratamiento que asegure que usted señora señor no se quede ciego la señora lamentablemente seguramente ya hay un compromiso o daño del nervio óptico severo por este aumento de la presión tan grande como tener 50 milímetros de mercurio 50 milímetros el nervio óptico está aplastado es como si yo me parara encima de un tejido tan delgado está evitando que la cabeza del nervio óptico reciba sangre un millón doscientas mil fibras tiene el nervio óptico un millón doscientas mil fibras según la información que tengo más del 95% de estas fibras ya se dañaron en su ojito de derecho de la señora Glendis ¿qué cosa es importante? ¿qué le aconsejaría a usted a las personas que están viendo este programa y que podrían compartir un cuadro tan difícil en su ojito como lo que usted está pasando? Bueno que que vean mi caso y que acudan a tiempo porque creo que la vista es lo principal de un ser humano es fuerte lo que estoy viviendo y de verdad acudan rápido señora mire nosotros acaba de comunicarse con nosotros el doctor Castañeda y él se compromete a operarlo la clínica se compromete a operarlo totalmente gratis el material eso creo que usted va a apoyar comprando su válvula creo que eso ha quedado porque tenemos un programa social muy potente muy fuerte que nos hace felices porque muchas personas evitamos que estén ciegos o por catarata o por glaucoma o por retina tenemos gran aceptación en todos los siete locales de la clínica la luz también agradezco a los médicos que tienen gran vocación de servicio yo quiero que nos diga cómo se ha sentido tratado en la clínica la luz porque usted llegó anteayer a la clínica la luz eso es correcto ok bueno primeramente le doy gracias a Dios por poner personas en el camino de verdad estoy muy agradecida me han atendido mejor imposible de verdad la atención ha sido excelente han estado conmigo en todo momento el doctor Castañeda de verdad no hayo como agradecer no se preocupe gracias a la clínica los médicos de la clínica especialistas de glaucoma que lo va a dirigir el doctor Castañeda tiene mucha experiencia y mucho cariño mucho amor por sus pacientes yo le agradezco por confiar en la clínica la luz muchas gracias por acompañar a su hermana estimados amigos la clínica la luz nació con responsabilidad social la responsabilidad social la vocación de servicio está en las venas de la clínica la luz como ustedes han visto la clínica la luz con sus especialistas en este caso el doctor Castañeda se compromete a operar totalmente gratis a la señora Gledia para evitar que se quede cieguita así es la clínica la luz queridos amigos les invito que vengan los miércoles a partir de 2 de la tarde para ser atendido totalmente gratis en las 7 sedes de la clínica la luz para evitar que usted se quede ciego por catarata por glaucoma o por retinidad hasta la próxima semana queridos amigos doctor en familia doctor en familia doctor en familia